Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y estoy grabando este video desde California Adventure, Disney California Adventure en Los Ángeles Estoy, de espaldas está un juego, uno de mis favoritos, la Torre del Terror, Tower of Terror Y estoy aquí grabando porque quiero platicar de, me acabo de subir a este juego por supuesto Pero quiero contar de antes, yo era una persona que no le gustaban los juegos, los juegos mecánicos No los disfrutaba, no me subía y la verdad es que dentro de mí me quedaba un poquito con las ganas de hacerlo Entonces el video de hoy es precisamente de eso, de cuántas cosas estás dejando pasar en la vida Y que te estás quedando con las ganas de hacer Si no quieres hacer algo está bien, perfecto, si no quieres emprender, si no quieres hacer lo que te apasiona, perfecto Pero si sí lo quieres hacer y no lo estás haciendo, te estás quedando con las ganas Y lo que no se vale en esta vida es quedarse con las ganas Porque entonces nadie sabe realmente cuánto tiempo tiene en este planeta Como para decir luego lo hago o después Si algo tienes ganas de hacer, hazlo, atrévete a hacerlo, ve por eso Puede ser tan sencillo como subirte a un juego O puede ser tan complejo como emprender un negocio Pero si tienes las ganas de hacerlo, hazlo Yo soy Marco de MarcoAyuso.com y nos vemos en el próximo video